Entonces, ¿qué máquinas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno máquinas, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el sombrerito, esta famosa jugada de pasar el balón por encima de nuestro rival, así que les voy a mostrar algunos pasos que son muy sencillos y que con práctica lo vamos a poder lograr. Así que, sin más frámbulo, comencemos. Bueno máquinas, lo primero que debemos tener en cuenta es el centro de gravedad. Debemos flexionar un poco la rodilla de la pierna de apoyo para poder levantar bien el balón, ya que si nos quedamos totalmente rígidos, lo más probable es que no levantemos el balón correctamente. Lo segundo es la parte del pie y del balón que vamos a usar. Para poder levantar bien el balón, debemos meter el borde externo bien por debajo del balón y hacer un movimiento como en forma de cuchara, ya que es así como vamos a poder levantar el balón por encima del rival y quedará nuevamente en nuestro poder cuando caiga. Si no lo haces bien, se te puede desviar y perderás el balón. Este movimiento debe ser rápido y explosivo para que el balón salga para arriba y el rival no tenga chance de quitárnoslo. Hay que tratar de que no se eleve demasiado, ya que si esto ocurre, el rival tendrá más tiempo para acomodarse y quitarnos el balón. Por eso debemos elevarlo solo lo suficiente para que pase por encima de él y que salga hacia adelante para poder quedarnos con él cuando caiga. Este sombrerito también lo podemos hacer de frente y lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo pero al estar de forma frontal, la parte del pie que usaremos será la punta y el empeine. De resto todo será igual. Este movimiento de frente es un poco más fácil a mi consideración, pero debemos practicarlo y perfeccionarlo para no equivocarnos a la hora de hacerlo. Recuerda hacer esta jugada cuando tengas espacio para correr y cuando sea necesario, ya que es un poco arriesgada y requiere de mucha práctica. Bueno máquinas, como pudieron ver es una jugada que no es muy difícil, solo es cuestión de práctica, tener en cuenta los pasos, tomar el centro de gravedad, meter bien el pie por debajo y hacer un movimiento explosivo para que el balón salga disparado hacia arriba. Así que ya saben, practiquen, si les gustó el video dejen su like, suscríbanse y ativen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos y coméntame ahí abajo que otro video te gustaría ver. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video.